Música Ya no puedo verte, porque Dios hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi juicio, por arte para mí me reliquiaba En tus besos yo encontraba, el amor que me brindaba, el amor y la pasión Y sobre de mi amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento en el mar Que le dio luz a mi vida, pagándola después Ay, qué vida tan luisura, sin tu amor no diré Música 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 Ya no estás más a mi lugar, que me hizo comprender todo el viento en el mar Que le dio luz a mi vida, pagándola después Ay, qué vida tan luisura, sin tu amor no viviré Música Ya no estás más a mi lugar, que me hizo comprender todo el viento en el mar El alma solo tengo soledad Si ya no lo perdí, porque Dios hizo quererte, para hacerme sufrir más Música 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 Música